En Corrientes todavía se continúa hablando de la visita presidencial a Itatí. En este caso nos quedan notas por compartir. Vamos a escuchar a Nancy Sanz, Intendente de Bellavista. Visita muy importante de la Presidenta hoy acá. ¿Cómo la recibieron? ¿Tuvieron contacto? ¿De qué hablaron? No, mirá, saludarla porque, bueno, lógicamente lo que uno pretende en esta oportunidad es que todos los chicos que vienen del interior tengan la oportunidad. Yo soy doblemente emocionado. Yo, justamente, coincidentemente los chicos de Bellavista tuvieron la oportunidad de abrazarla y besarla y estaba muy emocionado. Estábamos separados por un pasillo. Pero, bueno, lo que le dije a tu colega, creo que la visita de Cristina hoy en este lugar que simboliza para nosotros lo más, los que somos cristianos y creyentes, creo que es lo que vinimos a pedir un poco todos. Más tranquilidad, más, o sea, más unión, más unión. Y creo que todos que tenemos las mismas convicciones que queremos que nuestro país, nuestra provincia se desarrolle, nuestros municipios. Y, bueno, para eso estamos, para seguir trabajando y, lógicamente, lógicamente que cada uno puede luchar desde el lugar que les toca y defender sus convicciones, pero no a causa de la desunión de un pueblo y también, como ella dijo, a causa de seguir derramando sangre de los inocentes. ¿De cara a un año electoral, hablaron de política, concretamente, internas, candidatos? No, 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 ella llegó, bueno, nosotros fuimos convocados, vinimos los intendentes, diputados y algunos legisladores. ¿Cómo ustedes? Verla, tocarla, saludarla, darle en ese apretón de mano y en ese beso la fuerza que las mujeres a veces necesitamos, porque el género por ahí nos pone muy sensible en estos casos, pero que también tenemos la garra y la fortaleza para luchar por lo que uno quiere, ¿no? Fuerte reconocimiento a lo que fue la represión del año 99. Sí, también me tocó, yo fui parte de esa historia, yo soy docente, estuve en el puente y estuve el día que sucedió eso, así que verdaderamente te puedo decir que me voy muy emocionada y que también creo que Dios me puso en este lugar para revivir historias que seguramente van a quedar siempre en mi corazón y que es lo que me da la fortaleza y quizás otra mirada diferente de la política desde adentro. Y justamente en el acto donde estuvo presente la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mujeres se manifestaron en contra del aborto. Hablan de que la vida es un derecho y que comienza desde la gestación. Pidieron el acompañamiento de la Presidenta para que el proyecto no se apruebe. Un mensaje a Cristina porque se instaló el tema del aborto y como somos parte de la sociedad, representamos a muchas organizaciones civiles que defienden la vida y la familia. Y entonces queremos también estar presentes. Hoy, con estos carteles que están alzando, ¿quieren que la Presidenta dé un mensaje especial sobre esto? Sí, porque ya se largó en el Senado el tema del aborto. Y hay algunos proyectos presentados en contra del aborto que queremos que también los legisladores traten, así como tratan el tema del aborto, también vean otras posibilidades. Estamos en contra porque es un homicidio, va contra la vida. La vida comienza desde la concepción, no desde los tres meses como nos quieren hacer creer. Científica, biológica, filosóficamente, el ser humano existe con la unión del gameto masculino y femenino. Entonces, la vida comienza desde el instante de la concepción hasta su muerte natural.